Cierra la escuela, y no te olvides, con lo que no vayas ¡Saprofeta la punta! ¡Sincoveta! ¡Sincoveta! ¡Puede, pude, 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 pude ¡Puede, pude, pude! ¡Puede, pude, 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 pude! ¡Puede, pude, 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 pude! Oye mono, báilalo, levanta tu parejita a lo bailar Ahora te diga que ¡Favor! 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 Es verdad lo que te hice, que sin ti no es un momento Es verdad lo que te hice, que sin ti no es un momento Recuerda lo que te hice, que sin ti no es un momento Recuerda lo que te hice, que sin ti no es un momento Sentimiento, para todas las familias que están bailando Vamos a ir, baila Y la parejita va a salir, la botita, la botita Y que vivan los novios, que vivan, que vivan los padrinitos, que vivan los padrinitos, que vivan los padres Vivan los bailadores, que vivan los padres Que pasó la familia, levántese, pones a bailar Los que para mí no se puedan hacer la lucha, no se me queden No se me queden, no se me queden, no se me queden Los que tienen valores encasados, hasta la manito ¿Dónde están los padrinitos? ¿Dónde están los padrinitos? ¿Dónde están los padrinitos? Batrinitos, a la manito arriba Huerta�xica, suben la manito Suben a las manito Y la dejan los novios ¡Lantín!